Hola Los ebrios Cuando están en coma alcohólico y despiertos después de 20 horas Vamos a tomar un buen circano El circano lo hemos hecho de borrachos Borracho para borracho Con la cabeza de borracho Harto lluvio Sal Y sin lavarse las manos Para que salga más rico Listo Párala